2012, noviembre 19, instalación en La Habana de la mesa de negociación, un mes después de que las partes iniciaran su primera ronda de conversaciones en Noruega. El jefe de la delegación del gobierno es Humberto de la Calle y el de las FARC, Iván Márquez. Junio 23 de 2016, gobierno y FARC firman el acuerdo sobre el punto 3 de los acuerdos de La Habana, que se refiere al cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de armas. El anuncio lo hacen el presidente Santos, alias Timochenko, acompañados de garantes de Cuba y Noruega y el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. 2016. 3 de agosto, el senador Álvaro Uribe anuncia que hará campaña por el no en el plebiscito. 24 de agosto, delegaciones del gobierno y las FARC anuncian que tienen listo el acuerdo de paz para la firma del presidente Santos y Timochenko. 17 de septiembre, las FARC dan inicio a su décima conferencia. 26 de septiembre, el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firman en Cartagena el acuerdo de paz. 2 de octubre, el no gana en el plebiscito. 4 de octubre, el presidente Santos se reúne con promotores del no. 7 de octubre, el presidente Santos gana el premio Nobel de Paz.